Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el bendicador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde dejaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber No es solo así Yo te veré A través de mi perezcana americana Es una comida agradable O un instante previo No es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Y casi a punto de caer Y no sientes miedo Sigues sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde dejaré? ¿Hasta dónde dejaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi perezcana americana ¡Gracias! Tu ropa es caer lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Toma tus fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana Difícil, difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana ¡Buenas gracias por ver el video! ¡No!